Del 13 al 19 de julio se registraron 11 accidentes de tránsito, 19 vehículos retenidos a causa de los siniestros, dejando como resultado cuatro personas heridas. Tenemos diferentes causas, la que más sobresale son cheques frontales excéntricos, pérdida de carril, y de ahí hay rozamientos, volcamientos, entre otros. Además se han detenido 25 vehículos y tres conductores detenidos, uno por conducir sin licencia y dos por estado de embriaguez. Se siguen detectando mucha gente que está libando diariamente, en estos tres días se tienen no menos de 60 personas que son sancionadas por toque de queda y al igual forma no menos de 10 vehículos que se retienen por toque de queda. La unidad de control operativo de tránsito anuncia que se intensificarán los operativos conjuntos durante la presenta semana con el fin de reducir el número de personas contagiadas. Si bien es cierto hay la negación por parte del Código Nacional referente a aplicar una metodología mayor fuerte aquí en Loja, sin embargo se quedó en reforzar los operativos conjuntos con Fuerzas Armadas de Policía Nacional. Cabe mencionar que un promedio de 8 a 10 vehículos son retenidos diariamente por circular los días que no les corresponde. Son retenidos por cinco días estos vehículos, tienen una contravención que se les reduce 120 dólares o tienen que cancelar 120 dólares y esto implica un gasto para la persona, más aún en esta situación que estamos viviendo. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.